¡Aplausos para el Ágora Popular! Castañeda, señores, aplausos, aplausos para Leonardo Castañeda. Gracias, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a los amigos de todas las redes sociales de nuestro Ágora Popular, prensa alternativa y movimiento político. Buenas tardes a todos los presentes en este borde de la Plaza San Martín, futura plaza liberada, bueno, ya está liberada, pero estamos en dictadura. La dictadura no nos va a impedir, sin embargo, hablar de un tema muy actual. Hace unas horas han dado la información en todos los medios de la prensa basura, que le llamamos así con todo cariño a los medios corporativos transnacionales, que en el Perú sus apéndices son Panamericana Televisión, Canal N, Latina, etc., etc., y también medios escritos. ¿Qué noticia han dado? De que la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional se han movilizado con carácter de urgencia a la región Loreto, particularmente a la ciudad de Iquitos. Esto es algo ya oficial. Lo que no era tan oficial, pero que era una denuncia, fue la información difundida ya de semanas atrás de la aparición de fenómenos extraños en dicha región. Desde el lago de la popular decimos, el universo que nos rodea, donde solamente una partícula es el planeta Tierra, es un lugar tan inmenso que no solamente está poblado de sistemas como el nuestro, donde la Tierra gira alrededor del Sol. Existen miles de millones de millones de planetas y aún más que no han sido todavía ubicados por esos potentes aparatos que tienen las grandes potencias, telescopios, observatorios, entre otros. La vida no solamente va a estar limitada a este mundo. Por lógica sabemos que puede y debe existir un universo lleno de vida y más que de vida, de inteligencia. Y por lo tanto, planetas con civilizaciones más avanzadas o también menos avanzadas que la que hay en la Tierra. Partiendo por ese punto. Pero estamos en un mundo donde la actual civilización está dominada por una élite siniestra. Y eso no lo podemos negar. La economía, la política y todas las ramas de la ciencia están dominadas por los grupos de poder. ¿O no es así? ¿Todas estas ciencias están dominadas por los grupos de poder? ¿O hay alguna ciencia que se escape? En lo económico estamos dominados ¿por qué sistema? ¿Cómo se llama el sistema económico actual imperante? Es el capitalismo. ¿El capitalismo lo manejamos todos o lo maneja un grupo nada más? Lo maneja un grupo. En los sistemas políticos, ¿cuál es el sistema predominante? ¿No son acaso las llamadas democracias? ¿Y la llamada democracia es quiénes la controlan en el mundo? ¿Nosotros controlamos nuestras democracias? No, tampoco. ¿La democracia la controlan los mismos grupos de poder? Y así vamos enumerando todo el sistema global. En el ámbito de la ciencia sucede lo mismo. ¿Cómo se llama esa institución? La institución que dice estudiar el cosmos en Estados Unidos se llama la NASA. Pero hay también otras instituciones que están dominadas por los grupos de poder. ¿La NASA estará dominada por civiles o por militares? ¿Por militares? Por militares. Es que no puede ser al contrario. Los militares son los que controlan esas instituciones. Por lo tanto estamos hablando del Pentágono. ¿De dónde salen los golpes de Estado a los países como nosotros? Salen de la CIA, que es otra institución norteamericana. Y que obviamente coordina con el Pentágono. ¿Y qué está pasando ahora? En plena dictadura de Perú, como en otros países del mundo, sucede que están soltando esta información con respecto a la vida extraterrestre. La vida extraterrestre no debería llamarnos la atención. Lo que nos llama la atención es que ¿por qué sueltan esa información ahora? Antes de hablar de los diquitos, tenemos que saber que hace una semana aproximadamente, un poco más, en el Congreso norteamericano, salió un ex agente de inteligencia a brindar declaraciones en una comisión de dicho Congreso. Y este ex agente de inteligencia ha presentado un informe en el cual se habla de que el gobierno norteamericano tiene en su poder desde hace varias décadas material biológico no humano. Y seguramente se están refiriendo a los accidentes de Roswell en México, en la frontera, Estados Unidos-México, en la zona más conocida como Nuevo México. Y en los años 50 y en los años posteriores hay documentación que están desclasificando. Pero vuelve la pregunta ¿por qué ahora? ¿Y por qué ahora está ocurriendo esto en Loreto? ¿Se acuerdan cuando ingresaron los militares norteamericanos para apoyar a la Dina Boluarte hace un mes, dos meses aproximadamente? ¿Esos militares salieron o se quedaron? ¿Ustedes qué dicen? En la resolución suprema firmada en el diario El Peruano donde se avaló el ingreso de personal armado norteamericano está la fecha y está el arsenal con el cual ingresaron. Ingresaron con armas de guerra. Pero lo que no señala el documento del diario El Peruano pero que sí señala documentos de la Embajada de Estados Unidos revelados por compañeros investigadores youtubers ese personal norteamericano ingresó con material genético biológico. Ingresó con material genético biológico. ¿Esos militares han salido del Perú? ¿Hacia dónde creen que fueron esos militares dentro de Perú? A la selva. Madre de Dios, Ucayani, pero sobre todo a Loreto. Y dentro de Loreto, Iquitos. Pregunta, ¿hay bases militares en la región Loreto norteamericana? Claro. Hay. Claro. El compañero nos dice desde la época de Alejandro Toledo y fueron fortalecidas en el segundo gobierno de Alan García. El miserable que entregó más a nuestro país al poder del imperialismo yanqui. ¿Y qué pasó después? Nadie le hizo seguimiento. ¿Y qué tienen en los cuarteles militares? Laboratorios. ¿Y en esos laboratorios qué están estudiando? ¿Ustedes creen que están estudiando una forma de alguna nueva medicina para curar a los peruanos que estamos que nos morimos de muchas enfermedades? ¿Estarán haciendo eso? ¿Qué están haciendo en esos laboratorios? ¿Han dado algún informe en el Congreso peruano? No. ¿Rinden cuenta alguna institución peruana? No. ¿Quién les hace rendir cuentas a ellos si ellos son los amos del mundo? Bueno, se han apoderado del mundo. Pero va a llegar el momento en que ya no van a ser los amos del mundo. Se les cae el poder. Se les cae el poder. Pero mientras tanto hacen de las suyas. Cuando pusimos en el video Tercera Guerra Mundial. Perú en medio de la Tercera Guerra Mundial. Muchos ni siquiera se habían enterado que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Algunos esperan decir Tercera Guerra Mundial cuando sean detonadas las armas nucleares. No, no necesariamente. Ahora hay armas peores. Están las armas biológicas. Las armas biológicas han superado a las armas químicas. ¿Cuál es la diferencia? Que las armas químicas son pues como su nombre lo dice con elementos químicos, contaminantes, gases, tóxicos, sulfuros, tóxicos. Pero las armas biológicas son peores. ¿Por qué? Porque las armas biológicas son donde lanzan bacterias, donde lanzan virus, donde lanzan patógenos. ¿A dónde lo lanzan? A la atmósfera. Lo lanzan al agua. Al agua que tomamos. A la naturaleza. ¿Y qué están haciendo en esos laboratorios los yanquis? No de ahora, sino ya de hace mucho tiempo. Solamente que ahora han ingresado más personal. ¿Para qué? Para perfeccionar un plan. Entonces cuando Leonardo Castañeda me dice en la exposición como titular los psicosociales, claro que tiene razón. ¿Por qué? Porque la mejor forma de esconder una verdad es ponerla en tu nariz. de tal manera que tan cerca está de tu vista que tú piensas no, ¿qué va a ser verdad? Y tú piensas que es falso. Cuando en realidad te están poniendo la verdad en tu cara. Estados Unidos y las potencias han estado acostumbrados a usar a nuestros países a los que nos llaman patio trasero, subdesarrollados, para crear en nuestros territorios armas biológicas y para desde acá lanzarlas a otros pueblos. Los laboratorios en Perú ¿qué finalidad tendrán? Perfeccionar armamento biológico para en un momento utilizarlo ¿contra quiénes? Contra nosotros mismos. Pero por lo pronto lo van a utilizar contra Venezuela bolivariana. porque Nicolás Maduro es enemigo de Estados Unidos ¿o no? Es enemigo de Estados Unidos. Y para lanzarlo contra la República de Colombia donde está Gustavo Petro recién hace poco ha asumido el mando presidente que le están sacando cualquier cosa que es un presidente revolucionario pero se lo quieren bajar ¿y por qué se han puesto en Iquitos los militares yanquis? Porque desde Iquitos más fácil atacan a Venezuela y también a Colombia ¿o no? ¿y qué hay de los extraterrestres? ¿será verdad? Oiga usted oiga usted con mucha atención hermano compatriota el universo es tan grande que por supuesto sería gran parte de nuestra ignorancia negar la existencia de posible vida pero lo que está viniendo acá mientras esté al mando el poder oscuro que gobierna el mundo que es Estados Unidos por ahora que es una pantalla de los que están detrás de ellos todo lo que viene y que sale en los medios de comunicación basta que salen los medios de comunicación para que uno dude o ustedes se creen los titulares de la prensa basura ustedes creen de buenas a primeras los titulares que salen en la prensa basura no lo creen y por qué no creen porque ya sabemos por experiencia que mienten y si dicen blanco lo más probable es que sea negro y si nos dicen negro lo más probable es que sea blanco sea al revés pero hay algo peor hay cosas que nos mienten pero bajo otra artimaña como decía Maquiavelo y también el arte de la guerra escúchelo bien nosotros somos los enemigos de ellos nosotros estamos dominados por ahora estamos despertando nuestra conciencia sí pero por ahora nos dominan económicamente nos dominan políticamente Perú está en una dictadura estamos acá haciendo lo posible por sobrevivir pero ellos la élite nos tiene miedo así como lo escuchan nos tienen miedo ellos tienen todo el poder y el dinero pero nos tienen miedo ¿por qué? porque ellos saben que en un momento vamos a despertar y cuando despertemos seremos invencibles el pueblo será gigante y será invencible y ese momento llegará ¡Viva los patriotas del Perú y del mundo! ¡Viva los patriotas del Perú y del mundo! ¡Viva los patriotas del Perú y del mundo! ¡Viva el agro popular! ¡Aplausos para el pueblo! ¡Aplausos para el pueblo! ¡Aplausos para el pueblo! y Matiabelo dice lo siguiente muy bien el mejor lugar para esconder una verdad es en medio de dos mentiras o sea es como un sándwich repito el mejor lugar para esconder una verdad es en medio de dos mentiras ¿cómo es eso? o sea la verdad de la noticia de los extraterrestres es que sí claro que hay extraterrestres pero ¿cuál es la falsedad? la falsedad es todo lo demás ¿y qué es todo lo demás? están armando un psicosocial ya no solamente de Perú sino a nivel mundial y el psicosocial es presentarnos a los supuestos extraterrestres como una gran amenaza ese es el psicosocial presentarnos a los extraterrestres que ya hace tiempo están en el mundo y nos presentan recién hoy como si recién han llegado o como si recién van a llegar y nos presentan como si fueran enemigos hermanos compatriotas Werner Von Braun ¿quién fue Werner Von Braun? alguien sabe levante la mano Werner Von Braun ahí está el historiador Augusto de Conga que ahorita viene él sí sabe pero eso no vale los que están acá tiene que ser ya nadie sabe muy bien Werner Von Braun atención no no es el de volver al futuro ese es el Dr. Braun ese es otro ya Werner Von Braun es el gran científico nazi el científico alemán el gran inventor de los cohetes de la tecnología de los cohetes Werner Von Braun ¿y qué hay con eso? Werner Von Braun fue también el primero en llegar a establecer los cohetes que vencieron la gravedad de la tierra o sea cohetes espaciales Werner Von Braun apunten y cuando los nazis perdieron la guerra ¿qué pasó con Werner Von Braun? ¿a dónde se fueron? ¿los mataron? se fueron exacto como dice la mamita se fueron así es se fueron a Estados Unidos bueno los secuestraron se los llevaron muy bien claro los yanquis no son idiotas todos esos científicos genetistas astrónomos hombres de física sabios inventores o sea todos los científicos nazis no los van a matar pues se los llevaron ¿y a dónde se los llevaron? se los llevaron a chambear a Estados Unidos y ahí fue cuando se fundó la NASA ahí fue y ahí fue cuando se fundó la CIA también la CIA nació ahí se fortaleció todo la ciencia manejada por los militares norteamericanos o sea los mismos científicos de acá comenzaron a trabajar para allá ¿se dan cuenta? entonces Werner Von Braun fue un gran genio no hay que decirlo contrario porque fue un genio pero este hombre como cualquiera de nosotros tenía su conciencia también estaba trabajando para sus enemigos prácticamente ¿y qué decía Werner Von Braun? con su genialidad estaba preparando los psicosociales ya de ese tiempo primero Estados Unidos tenía que tener siempre enemigos para poder avanzar en su conquista del mundo ya ¿y quiénes eran los enemigos primero? los nazis los nazis enemigos ya los nazis fueron derrotados muy bien Estados Unidos tenía que seguir teniendo enemigos sino con quién se va a pelear ¿a quién le va a declarar la guerra? ¿quiénes fueron los próximos enemigos de Estados Unidos de ahí? la unión soviética la unión de república socialista soviética la URSS enemigos de Estados Unidos toda la guerra fría de ahí Estados Unidos siguió con su carrera armamentista miles de millones en armas armas atómicas nucleares proyectos secretos de la CIA de Estados Unidos que comenzaron a desarrollarse con presupuestos de varios billones de dólares y esta información no se sabía hasta que en el 2001 en la revista El Manaque Mundial fueron revelados todos los proyectos secretos de Estados Unidos proyectos que estaban desclasificados por fin por el presidente George Bush otro miserable pero reveló esos proyectos ¿por qué? porque ahí está la lista del presupuesto económico norteamericano de lo que venían avanzando ¿y qué hay de Warner Von Brown? Warner Von Brown decía Estados Unidos tendrá como enemigo a la Unión Soviética pero la Unión Soviética después cayó ¿y a quién iba a tener entonces Estados Unidos como enemigo? tenía que tener a alguien pasaron los países árabes primero ¿se acuerdan la época de Osama Bin Laden Saddam Hussein Saddam Hussein era su agente de inteligencia de ellos pero ellos lo convirtieron en su enemigo Saddam Hussein ¿ah? ya Gaddafi patriota soberano de Libia lo declararon enemigo Satanás hay que eliminar a Satanás y Estados Unidos siguió financiando su carrera armamentista contra los árabes muy bien pero los árabes después ya se ve que no son pues enemigos para Estados Unidos entonces Estados Unidos tiene que seguir creando sus enemigos dicho sea de paso los árabes por si acaso Al Qaeda y llamado Estado Islámico son creaciones de Estados Unidos por si acaso son creaciones de Estados Unidos muy bien pero ahora ya no se habla de eso nada ¿quiénes son los enemigos de Estados Unidos ahora? China y también Rusia Corea del Norte también pero más que nada Rusia y China por su potencia militar y económica entonces bueno Von Braun dijo antes de morir y se lo reveló a su secretaria Estados Unidos cuando llegue el momento que no tenga enemigos a la vista va a crear otros enemigos y va a crear el enemigo extraterrestre lo dijo mire lo dijo Von Braun repito el padre de la tecnología de los cohetes espaciales él fue el que dijo eso o sea van a crear un enemigo extraterrestre van a decir viene la invasión y hasta van a poner hologramas porque esa tecnología ya hay los hologramas se han perfeccionado ya hace ya más de 20 años sino que acá en Perú recién llega pues no y esa tecnología es real van a crear un psicosocial tan grande que muchos dirán si efectivamente se viene la invasión extraterrestre será ciencia ficción será imaginación el tiempo y la prensa basura lo pondrán en primera plan por lo pronto Loreto ustedes han escuchado los testimonios de esas madres del sistema de vigilancia urbana de los loretanos en las zonas semirurales que cosa están hablando llegan especies de seres no humanos del cielo vestidos con mantos negros algo así y que están secuestrando a las personas eso parece ser un sueño una pesadilla pero si fuera uno fuera dos pero ya no son uno o dos son cualquier cantidad de testimonios entonces ahí hay algo y para que salga hace una hora en los titulares de la prensa basura y que han mandado a la marina de guerra para allá y a la policía nacional es porque algo se trae es porque algo se trae desde el agua de la popular se hace aquí un llamado de alerta para finalizar la tecnología de los hologramas es algo que perfeccionaron en los laboratorios secretos de Estados Unidos laboratorios de guerra y lo han perfeccionado la tecnología de los virus bacterias patógenos lo han perfeccionado a tal punto que ahora envían esos patógenos y no los lanzan con cohetes ni misiles los están lanzando con drones hace poco un atentado o un intento de atentado en Moscú capital de Rusia con un drone el drone explotó en el aire también también sucedió con drones un ataque en repúblicas como Irán o en la misma república bolivariana de Venezuela cuando intentaron un ataque contra el presidente Nicolás Maduro hace ya un tiempo atrás la tecnología de los drones es la que ellos están utilizando saben que son los drones ya eso es como pequeños helicópteros son pequeñitos no pesan mucho no son detectados por algunos radares violan la seguridad pasaron por el círculo de seguridad de Maduro esa vez Maduro estaba asustado y reventó a unos metros sobre su cabeza un drone con explosivos no hicieron nada no pudieron hacer nada y eso que los militares venezolanos son especializados en la defensa de su seguridad más seguro es la república democrática de Corea Norcorea ahí no pasa nada ahí no entra el imperialismo porque la república democrática de Corea tiene sus fronteras un registro hasta lo más mínimo de lo que ingresa a su país por eso que en la pandemia ahí no hubo casos no hubo casos y no voy a mencionar esa palabrita no la he mencionado porque ya sabemos lo que sucede con las redes sociales pero son ejemplos que los menciono porque estamos en la tercera guerra mundial y hombre no hay explosiones atómicas grandes ¿por qué? porque han perfeccionado las armas los misiles de cabeza nuclear la porción de uranio que están sacando de Perú el uranio que sacaban de Níger el uranio que sacan de otros lugares ese uranio lo han reducido a su mínima expresión y lo han colocado en sus misiles y ahora en los drones todo eso ya existe compañeros hermanos y compatriotas ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva los patriotas del Perú y del mundo! ¡Viva los patriotas del Perú y del mundo! ¡Viva los patriotas del Perú y del mundo! Gracias compañeros hermanos le doy la palabra a Leonardo porque sé que el tiempo está medido y gracias por su atención sirvas de colaborar con el Ágora Popular a través de la alcancía que está ahí a su alcance gracias Leonardo Palma, Palma, Palma yo un par de minutos ahora más siguiente expositor atendo con el siguiente expositor para que ¿puedes pasar tú? ahí está la cajita ahí está la cajita ya mira yo un par de minutos ahora más de lo que se trata yo veo que a veces vienen y apuntan y eso está bien de que saquen sus conclusiones de lo que en estos momentos está pasando en la selva peruana y busquen ustedes información si tienen amigos que viven por ahí bienvenido si tienen amistades que viven en la selva porque en el fondo ¿de qué se trata? crean esa figura de la llegada de extraterrestres pero ¿qué cosas han descubierto en la selva? hay oro hay minería ilegal entonces también se presta para que ese tipo de minería comience a inventar llegadas de extraterrestres espantan a la gente y comienzan a a saquear los minerales que también se da esa situación ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! listo ahora sí Augusto de Congas Augusto también tiene un temita interesante ¿no? Palma Pérez Palma Pérez ¡Viva Perú! gracias hermano muchas gracias muchas gracias hermano muchas gracias gracias a los amigos de Facebook gracias a los simpatizantes del agro popular gracias a los amigos de Augusto de Congas gracias compatriotes estamos acá como todos los días una vez más hermano estamos acá hermano para ilustrar para educar al pueblo peruano para alertar al pueblo lo que está pasando por ejemplo hermano y que para la gran mayoría de todos nosotros hermano esto pasa desapercibido hermanos voy a empezar con esto siempre he dicho acá hermano el que habla Augusto de Congas tiene informantes en todos los organismos del Estado en todos los organismos del Estado ¿ya? entonces ¿cuál es el dato que tengo hermano? mira lo que sucede en política nada es casual todo está preparado hermanos el ministro de defensa el señor Jorge Chávez y el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas el señor Manuel ¿cómo se llama? Manuel Gómez la torre escuchen el ministro de defensa el señor Jorge Chávez y el señor Manuel Gómez la torre presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas del Perú están en este momento en el pentágono en el pentágono en los Estados Unidos de Norteamérica mira ¿recuerdan ustedes que hace más o menos dos semanas atrás luego de la violenta protesta del pueblo peruano ¿no? y yo dije acá de que Estados Unidos le estaba retirando el apoyo a la señora Dina Palomarte ¿recuerdan o no? yo recuerdo porque todo está grabado entonces al día siguiente el presidente norteamericano Joe Biden le envía una carta a la señora Dina Palomarte donde le dice yo apoyo toda tu política o sea que estos señores apoyan la política del genocidio de la señora Dina Palomarte que dicho sea de paso cuando llegó al Brasil porque todos sabemos que a los dignatarios ¿no? o a los altos magistrados de las naciones cuando desciende del avión ¿qué le colocan? una alfombra roja pero a la señora Dina Palomarte le colocaron una alfombra negra una alfombra negra pero eso no es el tema muy bien el día de ayer el subsecretario de los Estados Unidos ha dicho lo siguiente estamos buscando el apoyo de los países de este continente en nuestra guerra contra Rusia entonces hermano ¿qué cosa hace allá en este momento el ministro de defensa y el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas en el pentágono ¿qué hacen? yo siempre soy mal pensado pero los periodistas hermano no es nada cierto pero hay una alta probabilidad ¿cuál es esa probabilidad? de que los Estados Unidos están buscando involucrar a nuestro Perú en su guerra contra la República Federativa de Rusia esto hermano se puede dar ¿quién dice aquí este periódico? dice mira todo coincide dice tráeme la cámara por acá hijo por favor este Dani está chateando con la María como no viene está triste ¿qué dice que me dice? mira Estados Unidos busca involucrar al Perú en su guerra muchas gracias hermano muchas gracias ¿por qué? ¿por qué? nosotros sabemos que todo nuestro material bélico o toda nuestra parafernalia bélica es de procedencia rusa que uno adquirió el señor Juan Velasco Alvarado claro son de la década de los 70 estos aviones pero han sido repotenciados han sido repotenciados los S1 los Sukhoi que largamente superan la velocidad del sonido tenemos artillería rusa esos lanzacuetes múltiples que en 20 segundos danza más de 40 misiles entonces hermano ¿cuál ha sido supuestamente la condición del apoyo norteamericano a la señora Dina Balbarte? seguramente le ha dicho yo te voy a apoyar pero quiero que te involucres o que nos apoyes por lo menos con tu voz o si no con tu material bélico en nuestra guerra para apoyar a Ucrania compatriotas lo mismo quisieron hacer con Colombia recordemos que Colombia es parte de la OTAN es un invitado de la OTAN gracias al presidente norteamericano Donald Trump que en el año 2018 hizo todo lo posible para que Colombia sea parte de la OTAN organismo de tratado Atlántico Norte cuya carta fundacional data del 4 de abril del año 1949 por el presidente norteamericano Harry Truman muy bien y por qué por qué Colombia se ha desligado totalmente porque tiene un presidente nacionalista o un presidente de izquierda como ustedes quieran llamarlo y que no está de acuerdo en esa guerra contra los rusos y por qué no al Brasil porque el Brasil es parte de los BRICS que también lo integran Rusia entonces a dónde ha mirado el gigante del norte al Perú y por qué el Perú porque en este momento en todo el continente americano el Perú es el único país que está en manos de la ultraderecha y como todos sabemos históricamente la ultraderecha siempre ha estado ligado al imperialismo yanqui o alguien tiene alguno al respecto lógicamente algunos dirán pero si no se ha visto nada compatriotas a me levanten hermano Carlos que ha prestado servicio militar esta es mi promoción este es mi perro la vista porque hermano mira como es mira escucha cuál es la comunicación o sea qué medio emplean los presidentes para comunicarse de presidente a presidente emplean el teléfono el teléfono rojo el teléfono rojo eso solamente lo utilizan los mandatarios de los países para comunicarse directamente entonces la señora Tina Paloarte antes de irse al Brasil despachó a su ministro de defensa y al presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas para dirigirse a los Estados Unidos y entrevistarse con los halcones de la guerra del pentágono ¿para qué? ¿para qué hermano? para vender el Perú entonces hermano ¿qué dice acá? Estados Unidos busca involucrar al Perú en su guerra en líneas interiores en líneas interiores dice es por eso que estos tres dos señores el ministro de guerra y el presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas se van a quedar una semana en el pentágono entonces hermano es clamor nacional que el que el congreso o algún político le diga la verdad al pueblo peruano un de repente no puede ser con material bélico pero puede ser con recursos naturales lógico nos quieren arrastrar supuestamente a una guerra que a nosotros no nos involucra y si nosotros y si el Perú lo digo a título personal si el Perú tiene que apoyar en esa guerra yo apoyaría a los rusos hermano yo a gusto de conga o no hermano los Estados Unidos siempre han involucrado a un país así es el más grande invasor invadió Panamá invadió Nicaragua invadió Siria invadió Libia invadió Irak invadió Afganistán invadió Vietnam pero nunca ganó ni en Vietnam nunca ganó en Afganistán pero sometieron a Panamá y a Nicaragua pero en Nicaragua también fueron expulsados ¿quién expulsó a los norteamericanos de Nicaragua? ¿quién sabe? César Augusto Sandino 1930 César Augusto Sandino expulsó a los norteamericanos de Nicaragua pero los norteamericanos antes de retirarse nombraron jefe de la Policía Nacional a Anastasio Somoza Duvalier un dictador en Nicaragua gracias a los Estados Unidos ¿y quién luchó contra Anastasio Somoza Duvalier? ¿quién fue? ¿quién? Daniel Ortega el otro que fue Eden Pastora conocido como el Comandante Cero ¿ah? y estos señores también ahí hicieron ahí escuché esa historia que se llama ¿cómo se llama esta historia? cuando entregan dinero a los contras ¿no? para favorecer a la insurrección Nicaragua contra el gobierno del señor Daniel Ortega el anti-sandinismo y no sería nada raro no sería nada raro que el gobierno norteamericano como dice ese diario presione al Perú para apoyar por lo menos diplomáticamente la guerra de la OTAN contra Rusia puede darse ese caso puede darse hermano porque la señora Tina Boluarte desconoce completamente qué cosa es geopolítica ella no sabe absolutamente nada ustedes hermano han escuchado el discurso de la señora Tina Boluarte en la cumbre no amazónica ya mira todos los países o todos los representantes de esa cumbre han dado hermano una disertación magistral especialmente el presidente colombiano Gustavo Petro pero cuando le toca el turno a la señora Tina Boluarte solamente empezó a leer eso es bien triste hermano eso es bien triste cómo vas a hablar de un tema si no conoces si no sabes esto va hermano yo soy a gusto de Conga soy un militar en situación de retiro hermano voy a ver este tema lo que he aprendido yo en la vida hermano no es por obra y gracia porque me soplaron no yo he leído hermano a un gran gurú de la geopolítica internacional al judío Henry Kissinger y en mi biblioteca personal tengo sus tres libros monumentales China diplomacia y liderazgo yo lo tengo en mi biblioteca personal hermano que es la Amazonía lo único que escuché decir a la señora Tina Boluarte es que la Amazonía es el pulmón del mundo eso todo el mundo lo sabe eso todo el mundo lo sabe que es la Amazonía hermano mira Sudamérica 10 países Sudamérica el gigante brasileño y el más pequeño Uruguay puedo decirte cuánto mide cada país pero eso no va el tema Sudamérica tiene 17 millones 850 mil kilómetros cuadrados de los cuales 7 millones es selva 7 millones de kilómetros cuadrados es selva nuestra Amazonía ocupa el 6% de selva en el mundo y el Perú el Perú hermano el 60% de su territorio es selva 782 mil metros cuadrados es selva en el Perú el 60% de nuestro territorio ¿qué cosa dijo la señora Dina Balbuarte? dijo la Amazonía es el pulmón del mundo ahí se quedó compatriotas muchos confundimos y decimos de que la Amazonía produce la mayor cantidad de oxígeno no los que producen el 80% o el 90% del oxígeno del planeta Tierra son los grandes océanos la Amazonía solamente produce el 10% o el 15% de oxígeno pero los científicos califican a la Amazonía como una gran máquina que refrigera el mundo muy bien ¿qué cosa más dijo la señora tiene Balbuarte? vamos a luchar contra la minería ilegal eso ya se sabe y estamos luchando pero será suficiente será suficiente hermano volar las dragas dinamitarlos las máquinas con que extraen el oro ilegal de nuestra Amazonía no ¿sabes dónde está hermano el secreto para detener la deforestación de nuestra Amazonía especialmente para eliminar total o parcialmente la explotación de los mineros ilegales? a ver ¿quién sabe dónde está? en el control del mercurio porque la minería ilegal usa el mercurio para lavar el oro ¿o no? ¿y por qué no hay hermano un instituto no sé hermano tantos policías que hay para controlar el ingreso del mercurio a nuestra Amazonía especialmente a madre de Dios controlas el mercurio y paralizas la minería ilegal porque ese es un elemento básico para extraer el oro de nuestra Amazonía que está depredando hermano totalmente nuestra Amazonía y está dañando los ríos y cuando nadie daña ríos ¿qué daña? a las poblaciones ribereñas a nuestros hermanos de la etnia de nuestra selva que son más de 47 a las poblaciones en aislamiento voluntario ¿yo qué haría hermano? control total de la venta de mercurio en el Perú ¿de qué vale que tú vueles una draga? si el mercurio entra por donde sea entre libre comercio y por qué no hay leyes para detener la venta de mercurio así porque no hay fiscalización porque estos corruptos hermanos son sobornados son sobornados existe INRENA un instituto que cuida la deforestación de nuestra selva pero cuando vienen los volvos cargados de cedro de caoba ¿qué hacen? ¿qué hacen? son sobornados este pues es una desgracia por estos políticos que han tomado por asalto y esto no es ahora de siempre hermanos aquí falta política de Estado con nuestra Amazonía ahí tenemos que arroja el caudaloso Amazonas ¿por qué hermano? ¿por qué quieren declarar patrimonio de la humanidad de nuestra Amazonía para que entren vecinos los organismos no gubernamentales para que se apropien de nuestras riquezas en la selva ah nunca ¿por qué? porque no hay política de Estado ¿qué hay? no hay nada ¿por dónde sale todo el oro ilegal de nuestra Amazonía? ¿por dónde sale? ¿por dónde sale? sale por los puertos ¿y quién cuida los puertos? aduanas y la SUNAT hermano esta es una coladera total hermano el oro ilegal sale por cualquier puerto de nuestro país previo soborno pero nunca se han atrevido a reestructurar totalmente hermano el sistema de aduanas y la SUNAT eso es lo que falta no hay no hay un presidente hermano que se plante y diga esto va a ser así ¿quién controla hermano? las de nadie este pueblo hermano lo saquean con la bien del congreso y lo saquean también los que explotan clandestinamente nuestros recursos naturales ¿y qué hacen luego? ¿qué se está haciendo en la selva? están quemando miles de hectáreas de tierra ¿para qué? para sembrar palma aceitera ¿y quién siembra palma aceitera? el grupo el grupo Romero o el grupo Gloria por eso tengo hermano tantos enemigos en las redes hay un dicho y me acordé ayer cuando leí un comentario nefasto contra mi persona me acordé cuando Platón decía el hombre más odiado es aquel que dice la verdad Platón dijo eso el hombre más odiado es aquel que dice la verdad ¿y por qué tanto le toleran a los grupos de poder? ellos no quieren que el pueblo conozca ellos no quieren que el pueblo sepa la verdad por eso hermano tenemos vamos a recabar más información tengo un amigo hermano aquí en mi defensa es un civil ¿no? que en estos días me va a hacer llegar hermano ¿cuál fue realmente el motivo del viaje de este señor ministro de defensa Jorge Chávez y este señor presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas el señor ¿cómo se llama este señor? Manuel Gómez La Torre mañana pasado hermano lo vamos a divulgar ya he conversado con el día toda la mañana hoy día no he ido a vender flautas porque he conversado con ese señor son informaciones de primera mano lógicamente jamás voy a involucrar quién es este señor porque es un patriota porque se atreve hermano muchas cosas pero mañana o pasado voy a tener esta documentación para divulgarlo al Perú y al mundo de cómo los Estados Unidos están presionando al Perú para apoyarlo en su infausta guerra en su desgraciada guerra en su infeliz guerra contra Rusia ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! Otra cosa hermano otra cosa todos sabemos hermano que en los Andes hubo más de 80 muertos la señora fiscal de la Nación la señora Patricia Benavides ¿no? nombró un pool de fiscales ¿ah no? para investigar todo eso ¿cuánto tiempo ha pasado? los medios de prensa nunca tocan este tema esto va para mis hermanos de Ayacucho para mis hermanos del Cusco para mis hermanos de Apurima de Huancabelica para mis hermanos del Cusco para toda la Macrorregión Sur donde fueron brutalmente agredidos por las fuerzas del orden ordenada por la señora Dinamo Loarte hay un pool de fiscales de 30 fiscales ¿cuánto gana un fiscal? 13 12 mil soles al mes ¿cuál fue la orden que le dio la señora fiscal a la señora Patricia Benavides? investiguen las palabras se lo lleva el viento y este pool de fiscales que deben de investigar no han hecho absolutamente nada y este periódico uno hermanos se ha armado de valor y coraje ¿qué dice? barco a la deriva ¿acá qué dice? mira se trata sobre la investigación que se está llevando sobre los más de 80 muertos en los Andes ¿qué cosa dice acá? fiscales ni siquiera saben la cantidad de muertos en protestas no hay necropsias no hay nada ni siquiera saben los nombres y si lo saben los están ocultando entonces ¿qué están esperando estos miserables? están esperando que el proyecto de ley presentado por la presidenta de la comisión de constitución la señora Marta Moyano ¿qué dice? esta señora es una bestia hermano pero en algún momento si no le juzga el pueblo le va a juzgar la historia esta señora ha presentado un proyecto de ley congreso de la república para que todos los que hemos protestado para que todos los que hemos salido a marchar seamos declarados terroristas y se nos juzguen con leyes terroristas que bestia y por qué busca esto por qué busca que se aprueben porque se aprueban esta ley esos más de 80 muertos en los Andes lo van a justificar llamando a los terroristas pero estas bestias no saben ni siquiera el principio jurídico el principio jurídico dice hermano ninguna ley es retroactiva que cosa es retroactiva que si yo apruebo una ley ahora no lo puedo emplear para 5 o 3 años atrás y si lo hacen se le llamaría una ley con nombre propio esta señora Marta Moyano a esta señora que siempre ha estado detrás de la falda de Keiko Fujimori y le olía los gases al señor Alberto Fujimori se atreve a presentar ese proyecto en el mundo que es violatorio de los derechos humanos o sea con ese proyecto es un proyecto de ley pero está en el congreso que busca con todo meternos miedo meternos temor intimidarnos para no protestar y dice si protestamos vamos a ser considerados terroristas los terroristas son ellos ellos son los terroristas porque no se atreven siquiera a investigar esos crímenes en los Andes no se atreven siquiera a dar la cara a los familiares no se atreven siquiera carajo a pedir disculpas familia por familia usted cree que basta pido perdón Judas pidió perdón Efialto pidió perdón Bruto pidió perdón pero de que valió esta señora hermano es triste pero más triste es esto hermano mira más de 80 muertos y no hay justicia más de 80 muertos y la fiscal que hace que hace la fiscal persigue a quien a los que no piensan como ella a los que no defienden a los grupos a ellos los persigue hay una persona hermano no recuerdo pero es en los Andes a una región le han condenado a 12 años de cárcel a un luchador por el solo hecho de protestar 12 años de cárcel que bestia que bestia pero si el ratero el corrupto el genocida fuera de los grupos de derecha estaría libre si iría carajo a una clínica a recortarles a recortarse sus uñas como hizo Alberto Fujimori o no hermano o sea que aquí que se está aplicando en este momento en este país se está aplicando lo que en su momento dijo el presidente tarmeño como se llamaba Manuel Odría Manuel Odría que dijo para mis amigos todo para mis enemigos la ley Manuel Odría ese que el 19 de octubre de 1948 le dio un golpe al estado a José Luis Bustamante Rivero hermano con el discurso de la señora Tina Balbuarte que pensarán los otros presidentes que pensarán no que dirán si la presidenta es así como será su población si la presidenta habla así como será su gente como será su educación y se fue a donde al país más culto de Sudamérica que es Colombia y le dio cátedra a quien el señor Gustavo Petro y habló sin papel habló con papel él lo dijo bien claro ahí hay gobiernos que apoyan la deforestación de nuestra Amazonía apoyando la política del imperio yanchi lo dijo no Gustavo Petro y la señora Tina Balbuarte estaba abajo calladita no desqueba si no sabe nada esa señora no sabe nada hermano alguien que gobierna un país por lo menos tiene que tener hermano por lo menos tiene cuál es el significado de geopolítica esto es geopolítica pero no sabe cuándo viene quédate allá mejor carajo no vengas quédate allá que triste hermano compatriotas esto se puede cambiar pero el cambio desde la noche a la mañana ¿sabes? ¿sabes dónde radica la verdadera libertad hermano? en educar a su pueblo en instruir a su pueblo en instruir al pueblo ¿para qué? para que el pueblo no esté así hermano dormido para que el pueblo conozca por eso hermano los grupos de poder están alegres porque la victoria de la tiranía es mantener a su pueblo hermano en el socavón de la ignorancia hoy en la mañana después de reunirme con mi amigo ahí X de mi historia defensa me fui a mi pujante pueblo joven de Coique ahí conversados hermano con unos moradores de la periferia y me decían señor usted que habla ya mi hijo a la semana va tres veces a la escuela y yo le pregunto ¿y por qué? porque los comadores solamente funcionan tres días a la semana ¿y usted por qué no cocina? yo trabajo hasta las nueve diez de la noche es triste hermano es triste pero siempre los gobiernos han sido así indolentes indiferentes no sé hermano sinceramente no sé qué está pasando en nuestro país pero ¿sabe lo que me gusta hermano de este pueblo? que hoy ya empieza a hablar de política hoy ya empieza a cuestionar hoy ya empieza a criticar y es un logro hermano un aplauso hermano para ustedes pero en las redes sociales de 20 mil mil me dirán que soy un comunista que soy un terrorista que soy un charlatán que engaño que miento al pueblo pero esos hombres hermanos son de pueblo sobre el respecto ¿sabes cuál es el arma más poderosa que tienen los opresores en sus manos hermano? la mente en blanco del pueblo oprimido ¿por qué aún el opresor es poderoso en nuestro país? porque increíblemente tiene defensores en el propio pueblo oprimido cuando hablaba el señor Raúl Arias por acá pasó un señor dijo están hablando mejor no lo que dijo hermano pero ese es un completo desconocimiento de nuestra realidad ¿y por qué habla así ese señor? porque nunca se ha atrevido a escudriñar la historia porque nunca se ha atrevido a conocer a profundidad como nos han manejado en 201 años de vida republicana en nosotros está compatriota no te quedes con este comentario divúlgalo converse en tu plaza en tu esquina con tu esposa en tu lecho de tu casa con tus hijos comparte esto hermano no me importa que me critiquen al principio va a ser así no me interesa si hablan mal o bien de mi lo que me interesa es que hablen de mi decía Salvador Dalí el surrealista español otra cosa para tener hermano otra cosa tenemos un vecino país llamado Chile ¿o no? siempre he dicho acá yo soy el peruano más recalcitrante anti-chileno ¿y por qué? porque sé porque sé cómo piensa la clase política en Chile porque han heredado el pensamiento de Diego Portales Palazuelo y su doctrina Portales su monumental obra Doctrina Portales ¿qué dice? debemos dominar por siempre en el Pacífico pero se van a ir a una esquina ¿por qué? porque este super mega puerto de Chancay los va a llevar a donde siempre debieron de estar y peor el gobierno regional ¿quién es de Arequipa acá? levanten la mano ¿quién es arequipeño? ¿quién ha nacido bajo el majestuoso Misti? ¿quién? nadie todos son de surco hermano en Arequipa mira este super mega puerto de Chancay ¿no? y el gobernador de Arequipa por eso hermano quizás en alguna vez fue crítico con este señor pero hoy lo voy a alabar este señor gobernador de Arequipa está ya tiene listo el expediente técnico para construir un mega puerto en Corío en Arequipa y los chilenos se han asustado los chilenos tienen terror este mega puerto y el puerto que van a construir en Corío ¿por qué? porque para que estos señores lleven sus productos a la Asia necesariamente van a tener que partir de Chancay y aquí van a pagar o sea que el sueño de la doctrina portales ya no va a ser realidad porque nos ganaron la guerra sí nos ganaron la guerra sí pero hermanos te voy a decir algo la guerra no fue contra Chile la guerra fue contra el imperio británico eso siempre sale en estas horas cuando Augusto siempre rápido pasa carajo ¿y cuente qué pasa hermano? mira la mal llamada guerra del pacífico porque la guerra no fue por el pacífico la guerra fue por el salitre para apoderarse de nuestro salitre dice Jane Blaine secretario de estado norteamericano en el gobierno de Arthur Galfield 1881 14 de abril en el capitolio norteamericano dijo la guerra en el pacífico no es Perú contra Chile la guerra es Perú contra Gran Bretaña Chile es un instrumento de los ingleses para hacerle la guerra al Perú eso es verdad hermano y agrega dice esos grandes acorazados el Lord Cochrane y el Blanco Encalada fueron hechos en los astilleros de Londres a cero costo para el erario chileno el chileno siempre ha sacado el Perú quien ha ido a la historia del Lord Cochrane que sacó Paita se llevó oro carajo que San Martín robó el oro del Perú que triste nuestra historia hermano pero le hacemos un monumento sabes que haría lo voy a repetir por enésima vez sabes que haría si yo tuviera poder en este país hermano al día siguiente mediante decreto supremo mandaría se funde carajo el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico como lo hayan hecho en todos los países entonces con ellos sabríamos nuestra verdadera identidad nuestra verdadera historia que nos han contado tenemos mucho por hacer hermano y en esto estamos involucrados todos acá hay gente que conoce muchísimo acá hay gente que sabe pero yo les digo hermano habla lo que tú sabes sabes que me dicen no hermano yo no sé hablar se me traba la lengua si es cierto no es fácil pararse acá no es catarse hermano el Perú en este momento hermano es ingobernable es ingobernable el Perú nadie hace caso a ese gobierno oscuro nadie a tal punto mira lo que está pasando en la política del Perú como se llama esta señora que nos llamó indio sin alma la señora María del Carmen Alba ya renunció a acción popular y sabes a qué bando se ha pasado al bando de los niños corruptos qué viste a lo que pasa en este país entre corruptos delincuentes se juntan y qué ingenier esa nueva bancada un corrupto de los niños un miserable corrupto espinoso creo su nombre aquí hacen lo que quieren hermano aquí no escuchan al pueblo aquí no hacen caso al pueblo por eso dijeron al pueblo no se le escucha al pueblo se le gobierna pero carajo cuando buscan votos qué te dicen yo voy a ser por ti yo voy a luchar por ti yo voy a cuando llegan allá un claro ejemplo hermano Guillermo Bermejo que hizo apellido claros ejemplos el poder los obnubila el poder los corrumpe ¿por qué? porque nunca han tenido nada porque nunca han tenido nada y tienen todo y se vuelven ¿qué se creen? prebellos perdón compatricios ya no bajan al llano porque andan de limosinas en vehículos blindados con seguridad pero en el fondo ¿qué son? son unos miserables que han engañado al pueblo peruano ¡Vive Perú! compatriotas puedo hablar toda la noche hermano pero hay un ¿quién va a entrar? pasa hijo pasa pasa compatriotas pasa 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 hermano mira esto tiene que esclarecerse hermano vamos a seguir buscando información hermano muchas gracias hermano gracias gracias a los amigos de facebook gracias hermano gracias gracias hermano muchas gracias ¡Vive Perú! compatriotas lo voy a dejar con el señor Leonardo Castañeda pero me gustaría que apoyen este espacio hermano muchas gracias hermano tu apoyo hermano es muy necesario para este espacio hermano muchas gracias y es voluntad hermano muchas gracias palma 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 este voy a presentar rápidamente pasa pasa estos son hermanos valientes luchadores de CENEPA ¿verdad? ustedes son de CENEPA son CENEPA y con ellos no hay ningún tipo de justicia hay una ley que a ellos les permite un bono y al parecer no tienen nada no tienen bono no tienen nada ¿verdad? ya cuéntanos hermano brevemente su caso ellos se han enterado que existe Ágora Popular un espacio donde pueden denunciar un espacio que lucha y un espacio que también hace prensa palma para estos valientes guerreros de CENEPA la guerra con Ecuador cuéntenos hermanos su problema a ver cuéntenos más bien los que están aquí es una es una alegría para nosotros porque así de esa manera yo sé que por nuestros medios nos van a hacer caso yo ya estoy más de 23 años mi promoción también cerca de 15 años que no podemos trabajar yo vengo desde provincia para mí es difícil estar acá pero pero hago todos los modos posibles yo no puedo caminar no puedo también voltearme al piso coger algo por motivo de que tuve un golpe en el servicio militar y cerca de mi baja salí y no pensé que iba a llegar a este extremo y por eso que yo pido verdaderamente yo sé que por medio de esta prensa nos van a hacer caso las autoridades nos han dicho que volvamos de aquí a 10 días y Dios quiere tocar sus corazones y así junto con mi promoción gracias a Cienves que no tenemos también para alimentarnos porque los que nos vi ya están mayores también ya estamos más de 24 años así males y por tanto necesito que la autoridad nos recomienda nos de un apoyo económico para así nosotros poder vivir todavía tenemos vida gracias a Dios y por eso también quisiera darlo aquí a mi promoción un momentito la palabra buenas tardes con todos agradezco mucho a la prensa alternativa que es la Habla Popular y pues a todos ustedes también que están presentes mirando acá a nosotros que fuimos personas que dimos nuestra parte en nuestra vida en nuestra juventud allá en el CENEPA cuidando un territorio de los cuales es que yo ya me encuentro discapacitado por las consecuencias de lo que hubo allá nos mandaron a hacer los tres palos a hacer palocas y me cayó un palo en el cerebro y me contuve un cáncer por el motivo de eso y cuando salí de baja a mi me mandaron de baja y no me dijeron si te va a revisar nada porque para entrar si nos revisan pero para salir no para que nos vean si estamos bien o mal es de los cuales que estoy sufriendo esto y pues este y me gustaría por medio de ustedes que me están viendo pues este nos apoyen económicamente que en verdad que necesitamos mucho y para nosotros es es un poco que cae de vergüenza de todo esto las tierras son de los aliapuchados y si los aliapuchados que están en la ciudad no se van a hacer perfectos pero no pueden estar sino por el propio juego hay un poco son de los aliapuchados hemos dado nuestra vida por nuestro país y ahora nos tienen apasionados prácticamente porque ahora ya no están prácticamente a nuestra vida a nuestro lado a nuestra a todo lo que podemos desorientar y en verdad muchísimas gracias a todos disculpen que me gane el malo también de importancia de todo esto que en verdad que pasa bien un poquito solamente un poquito nada más mire que para nosotros es difícil porque a veces pasamos maltratos a veces también psicológico también pasamos a veces vivir encargados no tener una casa un alojamiento donde vivir para nosotros es muy difícil nosotros en el 96 98 dimos nuestra vida por nuestra patria militar en un conflicto que estaba en armado y nosotros teníamos que patrullar y llevar los alimentos porque en ese tiempo no había movilidad teníamos que llevar nosotros pasar hambre frío y ahora queremos que la autoridad yo sé que nos escuchan yo sé que nos ven verdaderamente que nos apoyen gracias a ustedes de acá de acá de este grupo me alegra mucho que nos han dado parte muchas gracias Dios los bendiga y adelante con lo que están haciendo bien ellos son hermanos que no les dan la debida cobertura la prensa tradicional ellos quieren ser escuchados ellos han participado en la en la guerra con el Ecuador yo me presenté a la guerra por si acaso febrero de 1995 pero solamente me presenté pues a gusto que ponganme mera como si estuvieran mintiendo fui al hoyo rubio porque no voy a mentir la historia es la historia pero bueno ustedes si han estado de forma más cruenta han vivido la guerra de forma más cruenta y bueno acá está su yape a ver si lo puede a ver el yape que ellos tienen ya el 979 262 285 y saben lo que más les agradezco que ustedes hayan preferido venir acá a la prensa no somos prensa alternativa somos prensa popular han venido a la prensa popular a la hora a manifestar ese dolor esa falta de apoyo del estado que no los apoyan y vienen a nosotros para que nosotros los apoyemos y las autoridades los escuchen ya repito el yape 979 262 285 ellos tienen un bono no sé por qué a ustedes no lo regularizan ese aspecto no lo sé pero ustedes tienen su bono ganado bueno muchas gracias hermanos muchas gracias ya se han apuntado ya las autoridades le van a escuchar y ya su yape en el mundo ya los han visto gracias mamí muchas gracias ahora se acerca el hermano Johnny de la Cruz pasa Johnny palma 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 gracias Leonardo gracias gracias amigos del agro rural vamos a hablar después de muchos días temas internacionales ya porque ha ocurrido estos últimos días y semanas temas importantes entonces la prensa popular como el agro tiene que tocar otros temas amigos porque hay que aclarar muchas cosas ya fíjense a ver siempre hemos escuchado hace días y por primera vez no nos llama la atención un problema que sucede en un país africano ya y todo el tiempo en África hay golpes de estado rebeliones hay de todo ya pero en este último acontecimiento en un país llamado Niger que es distinto a Nigeria ahí eso voy a explicar ahorita este que cosa hay detrás de eso porque todo es una es una parte de la geopolítica mundial o sea no solamente es un país pequeño como Niger esto va más allá hermano ya tema internacional el día de hoy brevemente aprovechando el tiempo miren hay que saludar en África es un continente que ha sido saqueado 10 veces más que el continente americano ya ha sido despiadado de los 54 países que conforman el continente africano comenzó una colonización brutal ya en el año 1884 con la conferencia de Berlín donde se reunieron las viejas potencias europeas los países de Europa y se repartieron en África ya entonces cuando aquí hablamos de imperialismo de colonialismo siempre me he mencionado Estados Unidos e Inglaterra pero hay un país o hay otros países que estaban pasando piola y han sido igual de sanguinarios que los que los norteamericanos que los ingleses que es Francia hermanos la historia de la colonización francesa en África es muy terrible es trágica es triste Francia colonizó el 30% de África por eso hay muchos países en el África que tienen la lengua francesa hablan francés porque han sido colonia africana han sido colonia francesa perdón Francia con Inglaterra fueron los dos principales países de Europa que se repartieron en África un tercio Francia un tercio Inglaterra y el resto quedó para otros países potencias menores como Bélgica Holanda España en el norte del África que más hay Italia y otros países más entonces vamos a explicar un poco de historia porque tenemos que hablar de geopolítica esto es importante amigos voy a empezar por un tema para aclarar no conjuntamos el país africano de Níger con Nigeria ¿ya? hay que aclarar esto para empezar ¿ya? Nigeria para empezar es el país más poblado del África son 215 millones de habitantes que tiene Nigeria y al costadito cerquita está Níger con 25 millones de habitantes pero ¿por qué ha sido noticia el golpe de estado que ha habido hace 8 días en Níger? ¿por qué? porque hay que explicarlo ¿por qué Francia está como loco se preocupa la potencia europea Francia está preocupado se le viene la noche ¿ya por qué? porque a raíz de la guerra Ucrania-Rusia parte de lo que llegaba suministro de gas a Francia por parte de Rusia ha sido cortado y la otra fuente de energía que tiene Francia es la energía nuclear los reactores nucleares que tiene Francia en grandes ciudades es enorme casi el 70% de la energía que usa Francia se basa en reactores nucleares ¿y qué necesitan los reactores nucleares para funcionar en gran cantidad? el uranio el uranio ¿ya? ¿captan la idea no? y Níger este país pequeño es el sexto productor mundial de uranio porque Francia también se prohíbe de otros países ¿no? de Rusia en un momento ya no vamos ahora con el bloqueo pero este país tan pequeño está ahorita en el ojo del mundo en la tormenta se está armando debate a nivel mundial ¿por qué? porque dicen que se puede empezar otra guerra por allá ya a escala ya continental en todo el continente africano amigos es triste ¿por qué? la última colonia africana el último país de África en liberarse del yugo europeo fue apenas hace 55 años amigos hace apenas 55 años recién el último país africano dejó prácticamente ganó su libertad imagínense cómo ha sido esta brutal colonización de los europeos en África y solamente dos países lograron librarse de esa colonización ¿no? Liberia y hoy me parece otro país Sierra Leona dos países nada más el resto de los 54 países 52 fueron colonizados brutalmente ¿qué se sacaba del África? diamante uranio petróleo un momento en el norte del África por si acaso no porque acá cuando vemos en las noticias o vemos en los documentales que a veces lo vemos un poco mal cuando hablamos del África escuchamos el África nos imaginamos que todos en el África o casi en su totalidad es el continente negro le dicen ¿me han escuchado? el continente negro pero no es así no es así el norte del África mira Egipto es África Libia Marruecos Argelia este por ahí otro país más son 106 son del norte del África y no son de raza negra ¿ya? esa zona que acabo de mencionar es la zona conocida como el Magret de ascendencia musulmana ¿no? a la vez musulmán y no son negros y ahí están las principales riquezas del África o estuvieron ¿no? ¿se acuerdan cuando estuvo todavía con vida presidiendo Libia ¿quiénes hablaban de Libia? ¿no? nos hablaban las noticias llegaban aquí ¿no? que ahí hay un grudo hay un presidente llamado Kadhafi que está patrocinando el terrorismo que es el enemigo del mundo libre que la comunidad internacional tiene que aliarse juntarse para provocar a ese dictador amigos antes de la muerte de Kadhafi Libia fue el país más desarrollado del África tenía altos índices de desarrollo humano educación en esperanza de vida amigos realmente Libia era una potencia en África y estaba iniciando un plan mediante con Kadhafi en unir a toda el África ¿no? el llamado pan africanismo pan africanismo ¿no? o sea juntar todos los países para una meta común a largo plazo en la política lo mataron lo mataron ¿no? ¿y pero qué? ¿quién inventó esto? ¿o quién inventa esto de los dictadores malos a los dictadores buenos? si en el África ha habido en este último año ha habido casi como 10 golpes de estados y no le interesa a la comunidad internacional no le interesa a la prensa internacional pero ahora sí con Níger sí ¿por qué? porque se le viene la noche a Francia si no le llega el gas ruso si no le llega el uranio suficiente de su ex-colonia Níger para que para que haga funcionar sus reactores nucleares y así tengan energía en sus grandes ciudades en su país para sus industrias ¿cómo va a acabar Francia? ¿se da cuenta? ese es el tema amigo en África y haciendo un poco más de historia ahora ustedes han visto los noticieros han aparecido en las manifestaciones a favor de la de la junta militar que ha tomado poder en Níger dando un golpe de estado pero acá hay una cosita que no lo dice la prensa porque aquí en el Perú no se tratan estos temas en canal 4 en canal 2 en canal 5 no lo tratan y si lo tratan lo tratan brevemente por pocos segundos y lo dan a su manera bajo su óptica no distinta a la que nosotros estamos investigando ahorita por ejemplo la junta militar que está en Níger ahorita tiene una plataforma de soberanía de patriotismo en su manifiesto al derrocar al presidente electo hace 4 meses han dado un manifiesto político y de soberanía ellos han dicho bien claro ya no queremos saber nada con Francia porque Francia con sus transnacionales están saqueando todo el uranio de Níger utilizando niños de 6 7 o 8 años recolectando uranio de manera artesanal ellos lo copiaban mediante una empresa llamada Aranco más o menos por ahí el nombre de una empresa francesa ellos dos más que dominan todo el monopolio del uranio en esos países de África han roto ya la ligazón con Francia amigos Francia estaba pasando muy piola todas estas últimas décadas en estos últimos siglos ha sido un imperio criminal igual que el inglés y el norteamericano igualito les repito un tercio del África fue colonizado por los franceses ya Etiopía perdón Nigeria Níger Burkina Paso todo el centro todo el centro del África para abajo Francia hizo sus reductos de sus colonias de ahí sacaba petróleo diamante uranio todos y gracias a eso Francia es lo que es pero como es bueno en 1884 la conferencia de Berlín todos los países reunidos ahí agarran el mapa del África y dicen ya yo acá me agarro esto 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 y tú acá te agarras esto 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 y saben que país es el que menos obtuvo parte del reparto en África Alemania Alemania por eso que cuando inicia la segunda guerra mundial en uno de sus discursos Hitler eso lo menciona no dice pero de qué nos acusan a nosotros si estos países mencionó Francia y otros países más han colonizado todo el África y se han repartido ese continente y a nosotros no nos han dejado nada y tenía razón porque Alemania solamente tenía a Camerún como su colonia que ya habían invadido habían hecho todo su esfuerzo de guerra en Camerún colonia alemana el único pero todo lo demás un tercio de África Francia otro tercio Inglaterra por eso en el sur de África crearon un país llamado Sudáfrica de bastantes de etnia blanca son minorías pero si hicieron asentamientos de ciudadanos blancos europeos entonces amigos pero aquí viene la noticia vemos un lago curioso han aparecido banderas rusas en las manifestaciones de apoyo a la junta militar que dio el golpe de Estado de Níger ¿por qué? ¿por qué? o sea vamos a ver un poco de de exposición a esto ¿ya? mira Rusia ya está en África ya hace varios años inclusive hace una semana atrás hubo una conferencia en Rusia en la ciudad de San Petersburgo la ciudad más occidental de Rusia pegada a Europa donde llegaron casi algo de 50 representantes de países africanos entre presidentes primer ministro y representantes ¿no? de cabezas de los países africanos y han tenido una conferencia con Vladimir Putin donde han llegado muchos acuerdos ¿no? este cooperación militar económico ¿no? y todo eso inclusive Rusia en esa conferencia hace una semana atrás le dijo que le perdonaba la deuda porque varios países de África han tenido deuda con Rusia en el parte que le abastecía de granos ¿no? porque ustedes saben o sabrán que Rusia y Ucrania son los principales hasta hace poco antes de la guerra eran los principales exportadores de trigo y de granos en el mundo ¿ya? es así entonces Vladimir Putin les ha perdonado la deuda a los países africanos ¿por qué? lo quiere como aliados bueno lo quiere como como amigos ¿no? ya está buscando la geopolítica ya tratar de sentar oposición a nivel mundial ahora amigos curiosamente estos países que hablan de la libertad la igualdad la fraternidad como Francia con su revolución francesa en plena primera guerra mundial en plena segunda guerra mundial estaban esclavizando ahí en África a los ciudadanos de esos países y hablaban de libertad porque ellos estaban luchando contra el dictador el genocida Hitler de ellos en esos mismos años estaban esclavizando y asesinando a los hermanos africanos en sus colonias ¿no? que hipocresía ¿no? entonces Francia estaba pasando piola igual también Bélgica que es un país menos que es como es como el Callao en tamaño Bélgica también tiene sus colonias francesas en el Congo y otro país más donde asesinaban hermanos ahí se hicieron famosos los paraquedistas belgas que lo menciona me acuerdo Fidel Castro en su discurso de las Naciones Unidas y el Che Guevara que los acusan estos sanguinarios de las fuerzas especiales de Bélgica que en los años 70 en el Congo o sea que asesinaban pues así en cantidad ¿no? o sea porque había movimientos insurgentes que con armas precarias en menos condiciones militares que los invasores belgas se oponían a la colonización ¿no? entonces es frágico amigos lo de África y aquí también hay que contar un poco de historia ¿no? porque el pueblo africano es agradecido con Rusia o lo que era de Rusia porque antes era la Unión Soviética porque el único país en el mundo porque Rusia es parte de Europa y parte de Asia allá Euro-Asia Rusia nunca invadió colonizó ni tomó ni un poquito de los recursos naturales del África Rusia siempre respetó ese continente por eso los países del África respetan y consideran mucho a Rusia lo que anteriormente era la Unión Soviética igual están muy agradecidos con Cuba amigos los que son ya más de 50 o 60 años sabrán la historia ¿no? de Cuba su participación en la guerra de liberación en África cuando triunfó la Revolución Cubana 35.000 soldados del ejército cubano combatiendo en Angola en Sudáfrica y en otras colonias africanas cuyos países europeos estaban haciendo masacres inclusive la discriminación mediante la perfección la discriminación de los blancos hacia los hermanos negros ¿cuántos murieron? más de 12.000 soldados cubanos murieron en el África apoyando a sus hermanos a sus ancestros porque según el discurso de Fiel Castro de Che Guevara decían que nosotros tenemos una deuda con África porque ahí vienen nuestros ancestros ¿no? porque la mayoría el pueblo cubano en su porcentaje es más afro ¿no? curio y o blanco igual ¿no? son afros bastantes afros cubanos y ahí estuvo el mismo Che Guevara en el África en el Congo en Mozambique entonces hay una historia pero ¿qué buscaba Cuba en África? no buscaba nada ¿por qué? porque no tenía en esos momentos no tenía la suficiente este el suficiente poder industrial ¿no? desarrollo tecnológico para explotar recursos naturales en África lo hacía en solidaridad como dice Fiel Castro practicando el internacionalismo ¿no? en defender a los hermanos oprimidos del África amigos ¿se acuerdan que hace poquito en las noticias no sé si ustedes leen internet o ven las noticias portales internacionales decían que ya Ucrania había pasado a la ofensiva y habían puesto una fecha a partir de tal fecha comienza la ofensiva de Ucrania con Rusia entonces pero no nos están contando la verdad porque no están diciendo cuál es el resultado de esa contraofensiva de Ucrania a Rusia fracaso total ya en Estados Unidos y la OTAN fuentes que se ha investigado que lo he leído ya están hablando para reemplazar de una otra manera sacar del poder al presidente de Ucrania este payaso Zelensky y cuando digo payaso lo digo con todos con todos los fundamentos porque este señor antes de ser presidente era cómico tenía un programa de cómico de Ucrania ahí hay videos ahí busquenlo en internet era un comediante ya de comediante se lanzó como candidato a la presidencia de Ucrania y lo eligieron a un payaso un cómico que ha logrado este cómico este payaso para su país en un poco más de año y medio de conflicto con Rusia destrucción total de su país yo te pregunto una cosa por más que las mentiras digan otros en las redes sociales y en la prensa ¿quién gana una guerra o quién está avanzando más en una guerra entre ambos bandos? un país que pierde territorio o un país que gana territorio ¿quién gana una guerra? el país que gana territorio y prácticamente Rusia la ha arrebatado casi ya un tercio Ucrania de su territorio empezando de la zona de Lombard de esas provincias que estaban en Donets que estaban que eran rusoparlantes que eran de ascendencia rusa en su mayoría casi un 90% Rusia los tomó una operación rápida no fue rapidísimo eso fue hace dos, cinco años rapidito relámpago pero ahora sí está un poco estancado pero ahora amigos las mentiras que dicen las noticias no hay que creerles la OTAN está perdiendo la guerra y Rusia no se está enfrentando solamente Ucrania Ucrania es una pantalla el ejército ruso se está enfrentando a toda la OTAN y el 80 90% de la OTAN es Estados Unidos que financia que da armamento que da tecnología pone sus satélites al servicio de la OTAN y así mismo está está perdiendo la guerra no avanza ahí están Rusia ya ganó territorio ahora están hablando de una negociación de paz que se vayan a cabo me parece en Bielorrusia fue una ahora lo van a trasladar a otro país se viene eso es lo que dicen las noticias se viene ya la rendición la rendición no no creo que va a ser van a emplear otra palabra porque van a negociar ya Ucrania ya no puede perder más infraestructura porque están destruyendo sus infraestructuras sus fábricas todo lo que ellos tenían antes de la guerra está quedando todo destruido ese país ya se dieron convencidos de que no pueden llegar a más y ya se han dado cuenta también los Estados Unidos que Selechi ya está por demás ahí porque él es el que no quiere negociar él es el que no quiere llegar a un acuerdo para con Rusia firmar la paz y ahora lo han detectado que uno de sus un familiar directo de este presidente de Selechi de Ucrania se ha comprado una mansión en Francia no sé de 200 millones de dólares toda la ayuda que le llega a Ucrania a estos dirigentes ucranianos se lo están metiendo la mitad a Bolsillo la otra mitad por allá así o sea no están rindiendo cuentas porque estamos en guerra están en guerra ¿qué cuenta vas a rendir tú? si no hay gobierno no hay congreso todo el mundo está así al desorden y están aprovechándose para serse millonarios y amigos entonces regreso a la África mírenme amenazaron a la junta militar de Níger que iban a le dieron plazo siete días ya para que entreguen el poder los golpistas en Níger o si no toda una fuerza de varios países africanos que se han agrupado en una confederación de países iban a iniciar una invasión militar para reponer al presidente que habían depuesto los militares y no ha ocurrido eso se venció hace cinco días y no lo van a hacer ¿por qué? porque África amigos no tiene la capacidad pues logística militar y económica para iniciar una guerra a gran escala ellos están sobreviviendo con las justas hay mucha hambruna fíjate a ver el desierto del Sahara los que han escuchado esto mírenme cómo es el desierto de grandes y bien fatal abarca 11 países el desierto del Sahara allá que está al norte del África del medio para arriba es una franja inmensa donde ahí no hay agua no hay vegetación y la gente tiene que sobrevivir ahí abarca 11 países mira que que inmenso es este desierto ¿no? ante esas necesidades de carencias ante la desolación que han dejado las potencias europeas en África de explotación más de 200 años de explotación de sus recursos naturales como un continente afligido sufrido va a iniciar una guerra van a invadir un país vecino cuando no tienen esa capacidad si lo hacen lo van a hacer patrocinados por Francia patrocinados por Estados Unidos patrocinados por la potencia que le conviene que entre ellos se maten para que después ellos vayan a pacificar lleven a sus tropas a sus tropas ahí pacificadoras llegan sus transnacionales y otra vez otra vez como hace 100 años atrás a recuperar sus colonias antiguas en el África y explotar sus recursos naturales tema muy interesante amigos ¿no? ¿les parece o no les parece este tema interesante? está interesante este tema porque hablemos de historia ¿no? o sea la gente nos dice ¿por qué no hablan de estos temas? hay ahora que hablar de estos temas por eso digo amigos hace poquito hace cuatro días la junta militar que ha tomado el poder en Níger congregó a más de 100 mil personas en un estadio ¿verdad? hicieron tienen el respaldo del pueblo ¿por qué? porque a diferencia de otros golpistas en otros países africanos estos militares ya vemos las impatriotas ya dieron su mensaje contundente ¿no? aquí estamos por la descolonización no queremos a Francia ya no lo queremos ya han saqueado nuestro país más de 100 años mira fíjate cómo será la desgracia ¿no? París antes Marsella las grandes ciudades francesas tienen pues luz la ciudad luz le dicen ¿no? porque aparte por lo intelectual es una ciudad iluminada aparte de eso ¿no? gracias al uranio de Níger gracias al uranio de otros países africanos ¿pero cómo vive en Níger? sin luz sin agua ¿te das cuenta o te das cuenta? entonces eso es lo que están buscando estos patriotas militares de de Níger para romper ese lluvio con la potencia europea llamada Francia y amigos esta es la primera parte de mi disertación vamos a terminar porque hay otros oradores y voy a tratar de conseguir tratar este tema más amplio sí ya este tema vamos a seguir amigos el día de mañana vamos a complementar más ya listo entonces se nos está acabando el tiempo ya la transmisión llegó a su fin saludos a todos y y